en este vídeo te contaré qué tan bueno es en realidad el tambro 28 75 milímetros mucho se ha hablado de este lente pero en realidad es tan bueno en realidad es un lente que se desempeña bien en producción de campo de verdad vale la pena pagar mil dólares por este lente y no ahorrar un poquito más y comprarnos una óptica más costosa así que si tienes dudas sobre este lente en este vídeo te las voy a despejar todas esta vez 100% mi opinión sí y qué tan bueno o qué tan malo me ha parecido a mí después de haber trabajado con este lente durante varios meses si tú tienes una opinión diferente de verdad que no me molesta si quieres me la puedes dejar acá en los comentarios y así podemos hablar un poco sobre el tema en primera instancia tenemos un lente 28 75 milímetros es muy parecido a la óptica de sony el 24 70 y master y también se parece mucho a sigma 24 70 milímetros estos tres lentes tanto el tambro como el sigma como el sony comparten una característica en común que todos tienen la misma apertura de diafragma máxima 2.8 es decir que son lentes bastante luminosos y responden muy bien en condiciones de poca luz y hay algo interesante en estos lentes que en todas sus distancias focales vamos a tener la misma apertura de diafragma es decir que si estamos en 75 milímetros en el caso del tambro vamos a tener 2.8 como apertura de diafragma máxima así mismo si estamos en 50 en 35 en 28 vamos a tener la misma apertura de diafragma máxima 2.8 esto desde luego hace que un lente sea muy valioso y desde luego también lo hace bastante costoso y si analizamos todas estas características si este lente cuesta aproximadamente unos mil dólares es decirles que es bastante económico a comparación con su competencia tiene un diafragma redondo de 9 ojillas pesa 550 gramos digamos que es un poquito pesado el lente pero no demasiado tiene 66 milímetros de diámetro en su filtro contamos con un lente con una construcción muy bonita si es muy buena y de hecho hay algo interesante que me parece curioso en este lente el dial para mover el enfoque manual está en la parte de abajo y si queremos cambiar la distancia focal está en la parte de arriba como pueden ver en la parte de arriba podemos modificar la distancia focal y en la parte de abajo si queremos enfocar manual podemos enfocar desde acá mismo de pronto para ti si estás acostumbrado a trabajar cuando la distancia focal es abajo y el enfoque arriba de pronto puede que te resulte un poco incómodo pero en realidad no es tan tan molesto que digamos antes de seguir con este vídeo les voy a pedir que se suscriban a mi canal activen la campanita revienten ese botón de like cuéntenme en los comentarios de qué lente quieren que hablen un próximo vídeo así que muchachos suscríbanse síganme y denme su apoyo aparte tiene una ventaja muy buena que cuando queremos utilizar el parasol de forma al revés así como lo están viendo aquí podemos enfocar de una forma muy cómoda si digamos manualmente si estamos enfocando manual y pues bueno aprovechando que estamos hablando de enfoque vamos a hablar que también enfoque este lente en condiciones de buena luz enfoca muy bien he hecho bastantes trabajos con este lente enfoque el rostro muy bien casi que nunca se le pierde el enfoque el rostro del objeto es muy bueno este lente para grabar tipo entrevistas algún podcast etcétera etcétera es muy bueno para grabar rostros aparte del lente tiene bastante nitidez es un lente que cumple con los estándares de la nitidez no es bastante nítida esta óptica tanto en su distancia focal mínima como en su distancia focal máxima es un lente que conserva bastante nitidez e incluso me parece asombroso que trabajándolo a 2.8 conserve bastante nitidez entonces esto es un punto muy a favor del lente muchas veces he grabado en condiciones que no tengo fuentes de luces entonces grabo con bastante hizo de noche e intento enfocar pero siento que el lente se queda corto en algunas ocasiones no digamos que en todas pero muchas veces me ha pasado como el caso que estás viendo ahorita estaba grabando un vídeo real con el lente pero no me quería enfocar no me enfocaba la cara y no me enfocaba no me enfocaba pero pues digamos que si tienes buenas fuentes de luces si estás trabajando en el exterior si estás trabajando con flash este lente te vaya maravilla si el enfoque es muy bueno tiene bastante nitidez y desde luego el desenfoque de fondo es bastante pero bastante bonito en la parte fotográfica este lente es bastante bueno te va a servir para eventos sociales yo lo he trabajado en fotografía de bodas de verdad que nos da una estética en las imágenes muy buenas y aprovechando que el lente es de distancia focal variable podemos trabajar en 28 milímetros cuando son un grupo bastante grande de personas entonces es muy versátil si te pones a analizarlo 28 milímetros es muy bueno puede que de pronto algunos fotógrafos o filmmakers les haga falta el 24 milímetros y esos 4 milímetros de diferencia de pronto haga mucha diferencia tenemos 28 tenemos el 50 milímetros que digamos que es el perfecto para retratos y aparte tenemos un 75 milímetros que viene siendo ya casi un telefoto por así decirlo entonces vemos que es bastante versátil este lente aparte tenemos mucha ventaja al tener 2.8 como apertura de diafragma fija porque tenemos la confianza de que si lo movemos a 75 milímetros vamos a tener la misma profundidad de campo que si lo trabajamos a 28 así que por esta parte vamos a estar muy tranquilos he utilizado este lente para hacer vídeos reels para redes sociales en fotografías creativas proyectos personales míos que como pueden ver ha respondido bastante bien el enfoque es bastante bonito la nitidez a mí me gusta la nitidez de este lente y yo se lo peleo a cualquiera este lente es bastante bastante nitido que si pagaría mil dólares por este lente por supuesto que si es buenísimo la verdad si tú tienes bastante presupuesto no te lo niego que es mejor que te compras un sony pero teniendo en cuenta que si tu presupuesto es más reducido no dudes en comprarte este lente si es muy bueno tiene buenas prestaciones es un lente nítido te va a ofrecer versatilidad te aseguro que no lo vas a quitar mucho de tu cámara porque te va a brindar mucha versatilidad entonces mi más sincera recomendación para ti es que si no tienes mucho presupuesto pero quieres comprarte algo profesional te recomiendo mucho el 28 75 milímetros ya que es un lente bastante bueno si es bastante bueno honestamente sinceramente se lo recomiendo inicien con este lente es bastante bueno no los va a defraudar y listo muchachos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho esta review vuelvo y les repito esta es mi más sincera opinión personalmente en base a mi experiencia trabajando con el lente y en base a pues las impresiones que yo he tenido trabajando con él durante algunos meses entonces listo muchachos sin nada más que decir suscríbanse activen la campanita y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima